Música Última vuelta en ambos sectores Parte del corredor Se van preparando los corredores Alan Leitón en meta Jesús Campos en contrameta Alan Leitón en meta Jesús Campos en contrameta Y en parte de esos momentos Alan Leitón en el sector de meta Del grupo guardián Smart TV Quedan pendientes de la salida de Jesús Campos Por Pinchas Luis Mora 108 en meta 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 Atención, tengo que presentarse aquí el micrófono. 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 Atención, en la primera prueba sufrí un pinchonazo. Gracias a Dios pude repetirla, sabía que tenía que tranquilizarme. Sí, eso es un factor difícil, ya que usted ya va con los nervios alterados de la adrenalina del primer momento. Pero en este deporte hay que tener la cabeza fría y saber llevar estas cosas que son muy variadas en el ciclismo. Sí, bueno, hubo un tiempo que estuve practicando un poco el ciclismo a pista y la verdad no se me va tan mal. Sabía que tenía posibilidades. La verdad no estaba muy seguro de que fuera a ganar, solo quería dar el máximo para lograr tener las ventajas relativamente cortas con los primeros lugares. Y de ahí al final se me dio la carrera, me he preparado bastante bien. Esperamos mantener la camisa de Lira hasta el domingo y saber llevar la carrera con inteligencia en estas etapas que son muy complicadas. Bueno, sí, los principales reales yo diría que son Marco Sánchez, Jonathan Quesada, Adrián Morales, unos que hay que tener más en la mira. ¿Qué fue la carrera de hoy? Como dice, sí partía como favorito y a veces no es tanto el que te den el favoritismo, sino saberlo convertir en el éxito. Digo yo que es una de las cosas más importantes, manejar la presión. Y desde que venía, sabía que tenía las posibilidades de ganar, quería ganar. Y sinceramente, como dice, este era uno de los días que tenía que aprovechar. Como es mi fuerte, la verdad. Sí, hoy yo no le había dicho a nadie, pero yo traía un pensamiento, como dicen, dentro de mi cabeza y no se lo quería decir a nadie. Y yo hoy, hoy aparte de ganar, quería ver si podía romper el récord. ¿Usted lo tenía claro? Tenía claro, no claro, sino que en entrenamientos con Cecilio y yo sacaba cálculos y yo decía que tenía que esforzarme al 110% para poder romperlo. Sacaba cálculos por vuelta y yo veía que era algo realizable. O sea, sincera, yo siempre, aparte de ganar, quería ver un poco más adelante. O sea, en el velódromo es mi fuerte. Yo estaba tirando con la bicicleta de ruta, digamos, estaba por ahí aproximado al 110%, pero con la bicicleta, con la llave, la Trinity y la tapa, la verdad es que te ayuda mucho. Y venía aquí y nunca, digamos, con la Trinity nunca había tirado el tiempo, sino que sabía cuál era la marcha en que tenía que salir y todo. Y gracias a Dios, me sentí en un buen día. Dominé la bicicleta completamente ahí en el peralte. O sea, nada más que pedir, demasiado feliz. En mil metros es muy difícil decir, bueno, cómo la planificó la primera vuelta, controlado y explosivo en las últimas dos. ¿Cómo se hace una prueba en mil metros? Mucha gente me decía que me iba a decir el tiempo. Me iban a decir cuánto era el tiempo por vuelta, cuánto era lo que lo tenía que llevar. Y yo, o sea, yo les iba a hacer caso, pero en mi mente estaba desde la salida. Hacerlo al 100%. Hacerlo al 100%, como dicen, morir con las vueltas puestas, caer ahí, como dicen, rendido. Pero quería ganar, o sea, en un momento me asusté porque Rommel Morales tiró el 1-9 y yo dije, a veces puede que en un buen día, que no esté en el buen día ni nada. Pero no le hice mento, o sea, quise, quise ver lo mejor de mí, no. Quise competir contra mí mismo también. ¡Vamos, vamos, Trivi! ¡Vamos, Trivi! ¡Vamos, Trivi! ¡Fuera, fijaos! ¡Fuera, fijaos!